Arriba las parejitas ¡Baila! A la gente del cuadrado Un saludo A la intendente de Gracián A los amigos de Villa Minetti Vamos que seguimos Arriba que sigue la banda chicos Suena la cundia y eso dice Arriba Arriba, arriba ¡Sabor, sabor! Así se baila, así se baila Con alegría, con alegría Hay que correr la mesa Arriba 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 Mesa Para las reinas de la noche Para ustedes chicas ¡Felicidades! Vamos que seguimos Sigue, 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 sigue Elisabeth La guitarra como la mujer, si no la tocan todo suena A la guitarra tocale la suena y a la mujer tocale la suena La guitarra como la mujer, si no la tocan todo suena A la guitarra tocale la suena y a la mujer tocale la suena Tócale la suena y a la mujer tocale la suena Así, así, así A la guitarra le tocale la suena y a la mujer tocale la suena Tócale la suena y a la mujer tocale la suena ¡Fuera! ¡Y nos vemos románticos! ¡Y bailamos, y bailamos, vamos! ¡Dejamos de cumple! ¡En el pueblo de Charoquí! Con las cosas que voy a dar a tu lugar de libertad te fuiste ayer Dejaste mis brazos y me nace Para contar un poder que cambiaste a tu forma de vestir Que alguien adora tu visor y me ir Que no me mandes decir que no me quieres verte Ahora ya soy tarde, si quieres volverme a levantarme Y obligarle a que te ame como yo Con todos los años de existir Hazme sentir lo que me te gustó de grande Y darle como yo me suelto A ver si se me risa igual a pie Un saludo para Anto Orellana Que nos acompañe a la noche para vos Anto Que parte de la banda Arriba, arriba, arriba Para los chicos que están filmando el show Un abrazo para ustedes Para la gente de Buenos Aires Para los amigos de Rosario, Santa Fe Con las cosas que voy a dar a tu lugar de libertad te fuiste ayer Dejaste mis brazos y me amanecer Ahora cuenta mejor que cambiaste a tu forma de vestir Que alguien adora tu visor y me ir Y cantamos y dice Que no me mandes decir que no quieres verte Ahora ya soy tarde Si quieres volverme a levantarme Y obligarle a que te ame como yo Con todos esos años de existir ¿Recuerdan las parejitas? ¿Cómo lo baila la juventud? Y lo comparte la familia esta noche Noche de aniversario Hoy de los fabulosos va ¡En vivo! Vamos que seguimos Y lo bailamos todos, lo bailamos todos Porque sigue la banda y eso ni sabe Y los enamorados canta con lo fabulosos La juventud La familia, los amigos todos ¡Nos más! Los más románticos Arriba, arriba, arriba Y ahora cantamos todos a ver ¿Cómo dices? Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Era porque me extraña Recuerda tal vez Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy llora por mí Porque es quedado sola La vida es así Y es quedado sola Porque me diste escala Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Que el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy llora por mí Y hoy llora por mí Y hoy llora por mí Porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste escala? ¿Por qué aprendí a volar? El amor de las manos dejamos escapar Seguimos, seguimos, seguimos la noche Sigue sonando la banda, pero la cumbi dice Vamos con la cinturita Para el camarógrafo, que está filmando todo esta noche Para los amigos de la municipalidad Que chorote ahí Para la gente de Tres Mojones Un saludo Somaira, baila Para la gente de Santiago del Estero Y la vueltita, la vueltita Para todos los chaqueños ¡Aplausos bien fuertes para los bailarines! ¡Aplausos bien fuertes para los bailarines! Gracias público, gracias amigos Estamos llegando por primera vez A este lugar tan lindo que tiene La provincia del Chaco, como es Chorotis Así que agradecidos a la vida De poder llegar a este lugar tan lindo Que tiene la provincia Así que estamos nosotros presentando Nuestro show en vivo Para bailar y disfrutar De lo que resta todavía Señoras y señores Viene algo bien movido Porque la banda suena en vivo Y esto dice así ¡Vamos! Vente arriba, vente arriba Eso Eso Vamos a ver, vamos a ver Felicitación a las chicas Muy bien por las chicas Así, así se baila Lleva, 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 lleva Eso Eso Arriba, 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 arriba Ahora, ahora, ahora Para todas las participantes Candidatos a Reina 20-24 Para todas las chicas, eh Ahí va Muévalo Sí Oye, oye, oye Tú me oyes A ver, a ver Como dice, como dice Ahí va Esa muchacha que pasa por mi casa Me viene enamorado Y está Nhc Sí Sí Así ve Sí Buena chiquita, buena chiquita Otra bolsita Como dice, como dice Si Camarón y que se duerme Ya sabe lo que le pasa Que valen los chavos de Sonido Norte Arriba, 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 arriba Ahora compadre Camarón y que se duerme Camarón y que se duerme Se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón Como dice Camarón y que se duerme Se lo lleva la corriente Camarón y que se duerme Se lo lleva la corriente Siga, 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 siga Eso Así más Así más Esa, esa Sabrocito, sabrocito Arriba, arriba, arriba Y que se duerme la corriente Y va, y va, y va Y va, y va Y va, y va Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para atrás Así, así Así se baila con alegría Para todos los gauchos Y se fue Y se fue Bien, ahí Felicitación a todos los chicos Y las chicas bailarinas De esta noche Chocame bien tropical Maestro que suene Sacorrión Y que se venga Sonido norte Atendéis, aprendéis Qué lindo Sabucari Ayer terminó la semana Hoy sábado Total mañana domingo Arejo, alpargata, coagú Las ostras que antes tenía Y de frente al almacén Con esta que son nuevita Ninguno el poncho me pisa Lindo el tema bailaré Para todos los paisanos Que usan las vestimentas Tradicionales Para ustedes, mis amigos ¡Viva! 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 Soy un mincho de campo, y al llegar el fin de semana, no me quedaré con las ganas, y a la bailanta me iré, allí me divertiré, con unas lindas guainas, porque me salgo de la vaina, zapaquearle un chamamé. No me la bloque, no me la bloque, eso. Vamos Chorati, vamos. Norte a que me hacen sentir, recuerdo de paisanada, entre poncho y puñaladas, entre tada y caña fuerte, desafiaban a la muerte, al son de este chamamé. ¡Sup, mujer! ¡Ahora! ¡Ahí está ese pateo! En los bailes campesinos que en mi pago se armaba, la gente se apuraba pa' poder entrar primero. Comienza a tocar el músico sachero, con vergüenza de empezar, entre cueca y polvareda, ya comienzan a bailar. Después de unos cuantos tragos, la música tiene alegría, bailando un chamamé sachero, hasta que aplada el día. ¡Qué bueno, qué bueno esos bailarines! ¡Qué bueno esos bailarines! A lo que guste mandar Con mi acordeón en la mano Aquí les quiero cantar Todo el mundo haciendo palmas Y no dejen de alejar Que nadie se quede sentado ¡Vamos todos a bailar! ¡Que bailen los locutores! ¡Vamos Carlos! ¡Zapucay de las chicas! ¡Felicitaciones a las chicas que hacen zapucay! ¡Muy bien por las chicas! ¡Qué divertidas que son las chicas acá en Chorotis! Y después los vecinos Que han llegado esta noche A festejar estos 75 años De este querido pueblo Que tiene la provincia de Chaco Nosotros vamos a seguir Vamos a continuar presentando más música en vivo En el show que presenta lo fabuloso ¡Cumbia Romántica! Y dice así maestro ¡Vámonos más! Seguimos, seguimos A los amigos de Salta Y los amigos de Jujuy ¡Jumbo! Arriba las parejitas ¡Jumbo! ¡Jumbo! Y nos bailamos, nos bailamos Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya no voy a nuestro paso Le rompo ese corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete Emborráchete Eso sí que lo hace bien Tiene tanto que aprender ¿Cómo amar a una mujer que vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada ¿Qué te crees? Puede pensar en entender Que yo no quería Que era negro Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en casa Una de tus fuerzas Me irá Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no Dale que nos vamos Arriba, arriba Y nos vamos acercando A la parte final Muchas gracias Queridos amigos Arriba que sigue La banda dice ¡Jumbo! Ahí corazón De mil amores Aguante Chorotis Todavía eh Y vamos por más Vamos por más Arriba, arriba Esa parejita Para toda la comunidad De Chorotis Sí señor Los amigos Venados grandes A ver Dicen Cantamos, cantamos Y dice De mil amores Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Y que me toquen Y que me ruerguen Y me ruerguen Has sido mi filosofán Y los querés ¡Vamos a decir! Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Soy la ausencia Tu placer Y que la disfrutes ¡Vamos! A mí me encanta Con placer Y más cuando es A una mujer Y su belleza El corazón No se discute ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me deja el sol Para dejar Y brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Te vas a hacer Feliz, feliz Como ninguna Y ahora mismo Yo me voy De mil amores Para la gente Del nochero El saludo para ustedes Para el saludo De la jordina Inca Para la gente Del pozo borrado ¡Viva! ¡Esa! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Arriba! Para la reina 20-24 ¡Viva! Con la misma Los salcitos peluchas ¡Esa! Para la gente De Logroño Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que sigue! Último temer Y a Solice ¡Vamos! 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 Gracias, gracias Acherete Nos vamos Nos vamos a Pineda ¡Vamos! 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 Para todas las parejitas bailarinas Así, así se baila ¡Y se va! ¡Gracias! ¡El aplauso final! ¡Sonido Norte!